Esto es una olla a presión tradicional y esto es una olla a presión para microondas. Esta necesita ser calentada antes de cocinar y esta se pone en el microondas y cocina inmediatamente. Gracias por su interés en la olla a presión para microondas. Esta innovación de la cocina permite por primera vez la unión de los dos mejores productos de la cocina rápida, el microondas y la olla a presión. Hemos logrado combinar los beneficios de ambos productos para que pueda crear comida casera de forma rápida, eficaz y segura para toda su familia. El microondas y la olla a presión ambos permiten una cocción a tiempo reducido, pero tienen sus puntos negativos. El microondas no se usa para cocinar, sirve para calentar la leche o recalentar la comida ya preparada. La olla a presión, por otro lado, permite una cocción más rápida y guarda el sabor y los nutrientes naturales de cada alimento, pero sin mucha seguridad y con la necesidad de comprobar la cocción cada pocos minutos. Combinando ambos aparatos tenemos todos los beneficios sin ningún punto débil, que nos permite crear el tipo de comida que exigimos hoy en día a una fracción del tiempo. Os vamos a enseñar todo sobre la olla a presión para microondas y algunos de los platos que se pueden preparar. También os vamos a enseñar las características de seguridad y cómo usar el aparato. Si queremos cocinar un cordero que requiere 30 minutos de cocción, a eso le tendremos que sumar 10, 15 minutos o incluso más solo para que se caliente la olla. Por eso, una receta de 30 minutos se convierte en una de 50 minutos o de una hora. Con el microondas, el proceso de presión empieza inmediatamente. Por eso, cuando en una receta pone 20 minutos de cocción, serán 20 minutos de cocción. Así nos ahorramos todo el tiempo de espera que perdemos cada vez que utilizamos una olla media presión. ¿Cómo será el resultado? Exactamente igual. Un cordero bien tierno en 20 minutos. ¡Suscríbete al canal!